Arábica, diabólica, mítica, esotérica, tienes una mirada de exacta, soy de fénica. Mueve tu cadera como una chica exótica, llegas a la disco y te vuelves a trampótica, robótica. Mete en el estropo de la mente, sintiendo tu pompo me tienes bien caliente. Pégate y verás que bien se siente y que te valgo el cuerno lo que diga la gente. Pégate, chócate y solo hazme caso, como los guachiturros ven y tírate un paso. Muévete, báilame y suéltate el pelo, hazme la gaza de los siete velos. Así que pégate, chócate y solo hazme caso, como los guachiturros ven y tírate un paso. Muévete y báilame y suéltate el pelo, hazme la danza de los siete velos, se mueve como serpiente. Déjala que caiga, dame el baile del diente, déjala que caiga, me vuelve loco en la mente. Déjala que caiga, mami llega como se siente, se mueve como serpiente. Déjala que caiga, dame el baile del diente, déjala que caiga, me vuelve loco de la mente. Déjala que caiga, mami llega como se siente. Con esos movimientos no hay ninguna como tú, que me aloje, que me enciende y que me apare la luz. Que calme mi deseo como lo haces tú, que me llene de satisfacción como tú. Sabes como encenderme, sabes como enredarme, que en esas caderas tienes como matarme. Miles de locuras tengo para aguantarte, y cuando vas a verte ya no pienso soltarte. Pégate y chócate y solo hazme caso, como los guachiturros ven y tírate un paso. Muévete, báilame, suéltate el pelo, hazme la danza de los siete velo, así que pégate. Chócate y solo hazme caso, como los guachiturros ven y tírate un paso. Muévete, báilame, suéltate el pelo, hazme la danza de los siete velo, se mueve como serpiente. Déjala que caiga, dame el baile del diente, déjala que caiga, me vuelve loco de la mente. Déjala que caiga, mami llega como se siente, se mueve como serpiente. Déjala que caiga, déjame el baile del diente, déjala que caiga, me vuelve loco de la mente. Déjala que caiga, mami llega como se siente. Sencillo, los versátiles atacando en su mejor estilo.